Hoy hemos visto un debate muy bronco que habla de un parlamento incendiado con una oposición muy exaltada contra esta coalición de gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos que va a ser la coalición de gobierno más a la izquierda desde la Segunda República y que además se apoya en algunos partidos nacionalistas e independentistas. Una parte de la oposición no acaba de reconocer la legitimidad de este nuevo gobierno. Hemos visto acusaciones de golpismo en estas dos sesiones. Incluso un eurodiputado de Vox hablaba de la intervención del ejército. Yo creo que esto augura una legislatura muy dura, una legislatura en la que vamos a ver muchos más debates broncos como este y en el que Sánchez tiene el reto de mantener firme y unida a su coalición, que no deja de ser algo frágil y que va a estar sometida a muchas presiones y tensiones. Yo creo que una de las imágenes que ha marcado la sesión de hoy es la del diputado Suárez Illana del Partido Popular que es miembro de la mesa del Congreso, que se ha situado dando la espalda a la parlamentaria de Bildu cuando está intervenido desde la tribuna, en un claro gesto de rechazo. Esa ha sido una de las imágenes que yo creo que marca la jornada de hoy porque la intervención de la diputada de Bildu también ha provocado una gran bronca en el Parlamento.